¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen estoy en otro episodio de TET SERVER, mi meta en este es probar al Titan Arthur creo que ya pudiste haber visto a Lao Min, pudiste haber visto al Kid, todos los Titanes los estoy sacando en acción, quizás este vaya a ser el primer vídeo, no sé, no estoy 100% seguro, pero está bastante divertido el TET SERVER, ¿por qué? porque ya los mapas no están fallando, ya te puedes desplazar con total seguridad, no te quedas pegado, hace como dos fines de semana pasados en verdad que tuve un momento de estrés máximo, porque no servía, no servían los mapas, ese como me bajó vida, esas armas a veces uno no las usa porque piensa que no sirven, pero fíjense cómo me jodió, estamos acá, la meta es llenar esto que está acá amigos, no se les olvide, esa es la meta, llenar esa barrita de energía para poder accionar al titán yo pues estoy jugando, tratando de agarrar balizas, tratando de hacer daño, robarme kills, haciendo todo lo posible para poder llenar esa baliza un poco más rápido, que es lo que me importa le voy a dejar esa baliza al Loki, ah, se lo llevaron, ¿quién tiene esas armas? ah, que hay otro que las tiene, voy a tratar de llevarme esta baliza, pensé que lo que iba a ser algo, pero no hizo absolutamente nada vamos a llevármela, vamos amigos, déjame llevármela, voy a tratar de darle caña al Lich, que es el que es fuerte realmente al otro lo voy a dejar allí, perfecto, te cagaste, ahora vamos a hacer daño, uff, me destruyeron yo también tengo mi Lich, pero voy a sacar a este bebé, lo tengo equipado con dos Vipers, porque tengo entendido que las Vipers te pasan el escudo de Lich y le hacen daño, que es lo que me interesa en este momento aquí lo pudimos aplicarle la habilidad esta a la marca de la muerte no sé por qué el botón del mouse me está fallando y no me doy cuenta, pero no disparo vamos a ver si ayudamos a Lich a ver, a ver, a ver, ya se fue, mi equipo está totalmente en nivel manco pero es niveles de Super Saiyajin, no entiendo por qué no pueden agarrar las balizas yo casi que estoy que saco ya al Titán pero no puedo solo agarrar todas las balizas y prácticamente pues he estado agarrando todas las balizas yo solo ojalá que pueda agarrar esta baliza vamos a ver este hijo de su mamá me está jodiendo la vida vamos a hacerle daño, vamos, vamos, volamos, 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 volamos vamos, vamos, hazle daño, coño, ahí se pusieron dos va a ser imposible hacerle tanto daño a ese Lich y al Falcon y estando solo pues mucho menos, ya este robo lo perdí como quien dice no lo pude dar el uso que tenía en mente, pero bueno vámonos con el Titán que es lo que quiero probar, fíjense, utilicé dos robots agarré como cuatro balizas y ya tengo acceso al Titán que es lo que me importa en este caso voy a tratar de plantar carga por este lado y hacer daño voy a irme con este Lich estamos un poco mal en tema de balizas pero bueno creo que todavía se puede hacer algo de daño fíjense la habilidad esta de Mitigation de las armas Alpha está bastante atractiva no sé si le mitiga la resistencia al Falcon sería algo nuevo y pues interesante no sé ustedes qué opinan si esa habilidad le mitiga la resistencia al Falcon qué tal a ustedes les parece eso vamos a utilizar la habilidad esta no vi que saliera nada pensé que iba a salir la onda expansiva pero la apliqué y no vi que saliera nada fíjense cómo el Falcon resiste aquí tengo la onda expansiva pero creo que está muy lejos fíjense cómo este Falcon resiste y resiste señores en verdad que esta va a ser la mejor opción para poder hacerle frente a los Titanes si tienes un Falcon y lo puedes subir a MK2 pues sería la mejor opción coño no me puedo acercar lo suficiente para utilizar esta onda expansiva si ustedes medio notan ahorita medio lo toqué y esta onda expansiva del Titan Arthur lo que hace es repele al al robot lo empuja hacia un lado no voy a seguir no tengo oportunidad con esta velocidad tan baja de alcanzar ese Falcon y hay otro Falcon todavía entonces está la vaina como loca porque hay dos Falcon y no podemos hacerle frente a pesar de que me voy a a centrar a agarrar la baliza porque no los que nos estamos cayendo en su juego y perdemos allí la baliza como quien dice no le voy a dar la espalda que mis amigos allá hagan la tarea esperemos que el de allá haga la baliza yo también estoy agarando la baliza aquí salió un Titan vamos a darle caña a ese Titan creo que es otro Artur vamos a cerrar el escudo caña, 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 cañita, cañita vamos a ser inteligente nos ponemos aquí para utilizarlo como escudo estas armas están bastante potentes yo antes pensaba que las armas más fíjense de Titan Slayer está bastante cómico me voy a quedar aquí tratando de campear un poco y defendiendo esta zona todavía sigue el Falcon haciendo daño allá es impresionante es una vaina loca esos Falcon desde aquí le puedo hacer un poquito de daño que es lo que me interesa y pues ya estamos igualando el tema de las balizas vamos a ver, vamos a darle apoyo estos Falcon están en niveles óptimos imagino que con actividad tradicionalista porque como aguanta daño me tengo que dar la espalda a juro porque si no me va a destruir este compa y pues nada hago que me destruya el Titan super rápido vamos a ver si sigue todavía no, ya fue destruido vamos a darle al compa yo estoy protegido acá este punto creo que va a ser bastante estratégico para este Titan porque te permite tener un escudo bien sabroso y también te permite hacer daño vamos a ver de todas formas me dejas allí tu fíjense eso que apareció aquí pueden devolver el video y verlo bien el Titan desapareció es bastante cómico es como que si se autodestruyó eso es algo nuevo que tampoco lo había visto ya esta batalla llegó a su final ganamos esta este es un leash este es un bueno, ya se acabó la batallita ganamos, nos salió bien utilizamos el Titan ya es mucho más fácil sacar el Titan en resumen los Titanes están bastante bien optimizados supongo que le bajaron la vida porque como está esa cuestión de que lo vamos a subir 150 niveles entonces quién sabe hasta cuánta hasta cuánta vida se va a poder subir fíjense este T-Server está bastante competitivo yo me hice ese 350 y quedé cuarto uno, dos, tres, cuatro de quinto quedé o sea la gente hizo bastante, bastante daño me ha gustado el T-Server por allí jugué otra partida donde perdí pero está bastante competitivo de todas formas pues cualquier tipo de comentario me lo puedes dejar allí en la caja estamos en contacto yo les estoy ahí comentando respondiendo sus dudas y nos vemos en un próximo episodio bye bye y y y y y y y y y